Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Sufrí maltrato de parte de mi esposo con quien estuve por 15 años. Después de ocho meses de nuestra separación, empecé una relación con un hombre casado. En una ocasión nos encontró mi hijo mayor de 13 años besándonos. Esto ocasionó que mi hijo se fuera a vivir con su padre y hasta la fecha no quiere verme. Está con rebeldía y dice odiarme. Lo he buscado y me ignora. Terminé mi relación con la otra persona y ahora mi esposo quiere que regrese a su lado. Pero él no deja de tomar bebidas alcohólicas y yo no quiero volver a sentirme maltratada. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, muchos adolescentes pasan por una etapa de rebeldía, así que eso en sí no tiene nada de extraño. También es de esperarse que su hijo quiera vivir con el padre, ya que los muchachos necesitan tener como modelo a un hombre, sobre todo durante la adolescencia. ¿Pero cree usted que su hijo corre algún peligro a causa del trago que toma el padre? ¿Maneja el auto el padre estando borracho y con el hijo a bordo? Si usted cree que su hijo corre peligro alguno, le recomendamos que se valga del sistema judicial de su país a fin de protegerlo. Sin embargo, no parece que usted piense que la vida o salud de su hijo estén en peligro. Simplemente quiere, más bien, que él deje de estar enojado con usted y que elija vivir con usted. Pero no hay nada que usted pueda hacer o decir por ahora que mejore la situación. Sin embargo, mientras tanto, no deje de apoyar a su hijo en todos los sentidos al asistir a las actividades de su escuela y a sus eventos deportivos sin tratar de obligarlo a que hable con usted. Usted dice que su esposo quiere que se reconcilien. ¿Está dispuesto a dejar de beber? ¿Está dispuesto a que acudan juntos a un consejero profesional? Si usted tiene un consejero profesional, jamás le aconsejaríamos que regrese a una situación en la que espera volver a sufrir el abuso físico. Nos preocupa mucho que tuviera una relación con otro hombre estando aún casada. La separación no es lo mismo que el divorcio. Nosotros creemos que hasta que usted no esté legalmente divorciada, es indebido que salga con otro hombre, tanto para el bien de sus hijos, como porque siguen vigentes los votos de fidelidad que usted hizo el día de su boda. Aún si estuviera divorciada de un esposo abusivo, una de las peores cosas que pudiera hacer sería tener una relación con un hombre casado. Además de lo malo que es cometer adulterio, ¿de veras quiere ser responsable de la desintegración de otra familia? Pídale a Dios que la perdone y le dé la fortaleza para tomar mejores decisiones en el futuro. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 541. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje arroba conciencia punto net. Gracias por ver el video.